YouTube, ¿tenemos nueva reacción? Claro que sí. En realidad esto es... Bueno, les explico. Estoy reaccionando a un programa que se llama El Club de la Comedia. Un programa de Chile. La cosa es que varios me comentaron que hay una casa de la comedia en Perú. Exactamente. Y me dice, tenés que verlo, te vas a acabar de la risa. Bueno, suscríbanseme, yo mucho con eso, como siempre les digo. Al Instagram y a TikTok. Un placer de nuevo reaccionar a cosas de Perú. Algo que les debo es un video de comida con gente. Así que lo voy a hacer tarde o temprano, lo voy a hacer. Así que suscríbanseme, me ayudan mucho con eso. Y quiero que me comenten si conocían la casa de la comedia. Así que urgentemente vamos a ver cómo es la casa de la comedia. Cómicos de la nueva generación. ¿Cómo es posible? Mira los recibos que han venido. 400 soles de luz, 600 de agua, 800 de cable. ¿Qué está pasando acá? ¡Familia! ¡Esto no puede ser posible! No, 400 soles de luz, 600 de agua, 800 de cable. ¿Qué está pasando acá? ¿Ah? ¡Familia! ¡Familia! ¡Esto no puede ser posible! ¡Ah, bueno! Llegaron las mellizas. ¡Papá! ¡Pasa! ¡Por favor! ¡Papá, qué! ¡Se le escapó! ¿Cómo que por qué? ¡Papá, si justo ibas a grabar un TikTok para subirlo, tú sabes que... ¡Síganme en TikTok! ¡Eso nomás para! ¡Todo el día! ¡Todo el día! ¡Para! ¡Ociosa! ¡Ociosa, eh! ¡Ese acento yo lo conozco! ¡Ellas son selváticas, ¿no? Porque tienen una tonada especial. Justo me estaba preguntando, pero yo me respondí cuando iba a consultar. ¡Hermano! ¡Qué tanta bulla hace! ¡Qué tanta bulla! ¡Está borriendo! ¡Esto es como peligro sin codificar! ¡Lo que pasa es que estoy en un dilema! ¡No sé qué pantalón ponerme! ¡Si este, o el de acá! ¡Hace bulla! ¡Hace bulla! ¡Hace embulla! ¡Bien! ¡Eso es lo que pasa! ¡Qué pasa es que tanta bulla acá! ¡Oye, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué está pasando acá! ¡Ya pasó, ya! ¡Tú no entiendes! ¡Tú no prendes tu prótesis! ¡Cuida tu prótesis! ¡Escúchame! ¡Justo cuando estoy viendo mi novela! ¡Los chivos también lloran! ¡Los chivos! ¡Con la bebé no te metas! ¡Ay, papá, gracias por detener! ¡Tú sabes que te quiero mucho, hijita! ¡Tú sabes que te quiero! ¡Papá, te quiero! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Escúchame! ¡Vamos a salir de un ratito! ¡Y cómo es posible! ¿Por qué no la abrazas? ¡Haya venido! ¡Abrazala! ¡600 soles de agua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡600 soles de agua! ¡Yo te voy a explicar! ¡Yo te voy a explicar! ¡Yo te voy a explicar! ¡Yo te voy a baño! ¡Yo te voy a explicar, papá! ¡Lo que pasa! ¡Que nosotras las mujeres! Bueno, nos metemos a la ducha ¡Nos ponemos así suavecitos! ¡Todo el agua! ¡Por todo el cuerpecito! Yo entiendo, yo entiendo Las mujeres entiendo ¿Pero ustedes? ¡No entiendo! Lo que pasa es que ellas Tienen algo de más que enjamonarse Por eso no están las aguas ¿Por qué 600? ¡Explícame, pesija! ¡600 soles de agua! ¡Por qué tengo que bañarme bien, papá! ¡Tengo que entrar a la ducha Y prender poquitos, poquito el agua! ¡Pocitos, poquitos, poquitos! ¡Pará! ¡Yo estoy en las mujeres! Una así es Y la otra no, ¿no? ¡Claro! Primero le echamos agua ¡Claro! Entonces luego nos lavamos con champú Luego nos echamos ese recondicionador Y luego viene la crema para el cabello ¡Claro! ¡Imagínate ella! Ella tiene que, ella demora Porque, demora porque Tiene que bañar el mono ¿Ya lo entiendo? ¿Bañar el mono? ¡No, no! ¡Explícame eso del mono! Tiene un peluche que le ha regalado su enamorado Y estaba lavando ¡Claro! ¡Eso! Si se trata del agua A mí ni me miren Porque con tres gotas me baño ¡Claro! Ahí estamos bien Ahora bien te recibo Cuatrocientos soles Cuatrocientos soles De luz De luz Cuatrocientos... ¡Ay, yo por gusto! ¡En un mes! Cuatrocientos soles de luz ¡Eso pregunta a la abuela! ¡Eso pregunta a la abuela! ¡A la abuela! ¿Está viendo venir a Brasil? ¡Ay, está! ¡La abuela para mirarnos porro toda la noche! ¡Oh, my goodness! ¡A la abuela para mirarnos! ¡Ella pide su bebé! ¡La respeta a mi madre! ¡La respeta a mi mamá! ¡La respeta a mi mamá! ¿Quién es mi abuelita? ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Así todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A qué hora, qué hora, qué hora, qué hora! ¡Aca según el recibo, se ve la edición desde las 4 de la tarde que empieza tu novela, hasta las 11 de la noche! ¡Ah! ¡A ver, qué miras, qué miras tú! ¡Yo mío, mi novela, el último capítulo de Alborada! ¡Alborada, ya! ¡Alborada! ¡Ya, pero acá tú estás mirando acá! ¡A ver tú, que a partir de las 7 de la noche hasta las 9! ¿Qué ves tú? ¡Amagalli! ¡Amagalli! ¡Uh! ¡Aucheo! ¡Tú qué ves, tú qué ves, tú qué ves! ¿Yo? ¿Yo? ¡No, no, no! ¡No! ¡Muy, muy, muy bien respondido! ¡Hermano! ¡Madrugada, qué ves! ¡Nefri, qué ves tú! ¡Hermano! ¡A huevo! ¡A huevo! Yo no veo televisión, yo paro en redes sociales. Yo me he enterado todo por redes sociales. Yo no veo... Él tiene all in fans. ¡Ya, escúchame, escúchame! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Reconozco, reconozco! ¡Te voy a parar! ¡Ahora que viene mi pensión, te doy la mitad! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡No, que se acabó! ¡A partir de ahora! ¡A partir de lo que pasa es que en esta casa ya en la firma ya no cabe nadie más! ¡A partir de ahora, no va a haber reuniones! ¡A partir de ahora, no va a haber fiesta! ¡Por mí normal, papá! ¡Por mí normal, papá! ¡Por mí normal! ¡No, lo estoy hablando en serio! ¡No! ¡Me parece muy bien, hermano! ¡Vamos a apagar la luz temprano! ¡Esa decisión me parece muy bien! ¡Por qué eso es de hacer reuniones! ¡Eso consume luz! ¡No! ¡Consume agua! ¡Eso es de estar teniendo visitas también! ¡Uno más! ¡Ya no entramos en plan! ¡Vale! ¡No, papá! ¡Yo no, papá! ¡Yo no! ¡Y mi fiesta semáforo la hago en otro lado! ¡Yo acá no! ¡Ya no, papá! ¿Cómo fiesta semáforo? ¿Qué es fiesta semáforo? ¡No! ¡Vamos a apagar la luz! ¿Qué es la fiesta semáforo? ¡No! ¡Se apaga la luz! ¡Se apaga la luz! ¡Semáforo! ¡Se apaga la luz! ¡Ay, ay, ay, ay! No podemos bailar porque! ¡Se apaga la luz! ¡Escúchame! ¡Escúchame ya! ¡Escúchame! ¡Escúchame ya! ¡Vamos! ¡Escúchame! a otro lado y 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 pero 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 jesucristo porque porque son tan grandotas tan pulposas yo no entiendo que comen en Perú amiga mi papá te tiene mi papá te tiene algo importante que decir papá ahí está bienvenida bienvenida donde entran 3 donde entran 4 entran 5 donde entran 6 y entran 7 ella es tu amiguita la que no tiene casada ella es tu amiguita la que no tiene casada ya que escucha dile que la vamos a adoptar si amiga vieron luz verde esta familia siempre se caracterizado por tener un buen corazón muy bien amiga un ratito madre me di un minuto es padre familia tiene dos hijas pero yo yo soy un hombre soltero ay desde el primer momento en que te vi yo me enamoré de tu vaya 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 escúchame vaya 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 las hormonas están revueltas cuando tengo puertas y cuando parece eso es un poquito que me dan cuerdas madre a esta casa le falta buen humor buen ambiente yo soy la matriarca de acá la matriarca buena noche mi nombre es maca mi hija mi nieta le invitó para mi la mamá es lesbiana mi hijo ha tomado una decisión y la pregunta es donde va a dormir yo me acomodo en el mueble vaya como que en el mueble señorita venga acá ustedes no saben que es una mala educación recibir a un huésped en el mueble que esta pasando con ustedes no te pongan no tu te vas conmigo a mi cuarto porque yo duermo sola no no te preocupes yo duermo en el mueble porque yo estoy acostumbrada a dormir desnuda oye ay no jesucristo es como muy potra la mina ah bueno la mamá me a mi no escúchame no fácil y sencillo papá tío hermana venga 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 ven acá ven acá ven acá ven acá a tu no respetes carajo que pasa tu me escucho ven acá escúchame se supone que la señorita no iba a entrar tu me dijiste bien claro que acá no cabe ni una persona más en esa casa se supone que estamos gastando la luz el agua ha venido carajo y tal que te quejas no te voy a decir tengo plata para pagar esta palanca no 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 tengo plata de sobra escúchame mira hay que ser bien realista en esa casa no entra uno mal o sea vos te vas llamamos chopas ya ya escúchame ya hicieron eso ok está bien pero ahora sí mi amiga va a ir a mi amigo vamos a ir a mi cuarto te adorma conmigo conmigo no pasa nada no 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 eres la que más miedo da cara no amiga vamos a mi cuarto para que te sientas más cómoda por favor ya me puedes ayudar con la mañana me ayude ay 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 hay que controlar nuestras hormonas o sea tu me vienes a decir a mi que hay que controlarlos Somos de la misma sangre ¿Cómo nos vamos a controlar? Escúchame, escúchame Ustedes se pasan desinvergüenza, ¿no? Se supone que ustedes tenían que poner la orden en esta casa Está desamparada Está desamparada, pobrecita Está desamparada, escúchame Por fin le doy la relación a mi nieta Claro, está abuelita Está parada, está parada Está parada, desamparada Desamparada, coño, desamparada Desamparada, ¿eh? Se supone que usted, tú eres Decir las cosas en la cara ¿Tú sabes que yo soy una persona seria? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Escúchame, yo soy una persona seria Sino que la chica pobrecita, de verdad da pena No, 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 pero no Da pena ¿Tú dijiste que acá? Llegar hasta la luz Claro, acá no vamos a poder Yo no tengo pelos en la lengua Escúchame, pero vos hacerme un préstamo Yo tengo crédito ¿Un préstamo? Sí, vos hacerme un préstamo No, che, yo cuando venga le voy a decir que se vaya No hay que hablar, no hay que hablar mal Claro, o sea, se supone que las cosas son claras No hay que hablar mal Papá, papá, escúchame Este, mi amiga y yo hemos decidido hacer piamada el día de hoy ¡Piamada! 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 Aguante, hermano ¡Piamada! ¡Es súper chibolos! ¡Piamada! ¡Es que queremos no ser piamada! ¿Cuál papá? ¿Soy tu tío? Ya, tío Es que soy tan gruesa ¡Piamada! 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 ¡Qué dije, hermano! ¡Piamada! Oye, ya, comportanme! ¿Qué quiere? ¡Oye, su leve a mi 20кивos! ¡Oh, my God! ah debes ah vamos a hacer algo es un poco más ah 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 me lo pide la ama la ama esta bien ah mira ah a tu familia le gusta la pijama chilencio chilencio no la voy a sacar vieja jajaja la voy a sacar he chilencio ah no te cargol que esta haciendo que tiene lo que pasa que me tiene que pasa oye que pasa no esta haciendo que amara a los hombres a la mamá ¿Se va a hacer la pijamada? ¿Sí o no? Si no, que se va a hacer. Un ratito, hermano. Mamá, escúchame, pues. Si de repente es ilusión, no le vamos a cortar su ilusión, va a ser su propio pijamada, ella y su amiguita. Sí, pues, muy bien. Ok. Vamos a sacarla de esto. Bueno, vamos a romper como la vez pasada. Pero, escucha, vamos a... Hermano, para jugar bien la pijamada. Échate, échate. Échate, hermano. Échate. No entiendo, ¿qué está pasando? Vamos a... Primero, vamos a... Tanto te desesperas, hijo. No, esto lo estoy haciendo para que ya no te ataquen. Para que ya no te ataquen, ¿por qué? Hermano. Ya. Ya. ¡Silencio! Ya, vamos a sacar la pijamada. Pero a mí... ¿Por qué lo atacan? La pijamada se hacían contando cuentos de terror. Ah, cuentos, sí. Ay, no, 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 señora. No, pero cuentos de terror no, me da mucho miedo. Ay, no, 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 no. A mí todavía me va riendo el cuento. Es que me da mucho miedo y luego tengo que abrazar al del costado. ¿Ah, sí? ¡Bien! Naked. ¿Das? Ay, no, 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 se van, se van, se van. Che, me gusta mucho el humor que manejan, sí, es porque es picante, a la vez se ríen de ellos, como que no hacen alusión a otra persona ni a nada, ¿no? Es como que se ríen de ellos mismos y ahí está lo cómico. Encima me hace acordar mucho de un programa de acá que es Peligro sin Codificar, en programa argentino, que básicamente hacía lo mismo, que era un humor de antes, ¿no? Como ese humor de antes de reírse de cosas, pero obviamente sabemos que algunas cosas de la vieja escuela obviamente ya no se usan, pero este humor, cómo lo manejan, que no es despectivo, porque alguna gente obviamente siempre hay una persona que les puede llegar a molestar, porque se ríen de tal cosa y tal, ¿no? Pero yo siento como que no va con mala onda, sino como que es un humor lindo, porque es más, si hacemos cuenta, si hacemos cuenta, ahí creo que la única verdadera era la rubia, ¿no? Me gustó el programa, me gustó, me pareció muy divertido, primera parte, si quieren segunda parte, continuamos y hacemos episodios completamente completos, ¿no? Básicamente. Bueno, los leo en los comentarios, suscríbanse más yo mucho con eso y nos vemos en un próximo video. Adiós.